¡Verdas! Buenas noticias, buenas noticias. Los que no necesitan hablar contigo. ¡Ven! ¿A ver? ¿Ahora con qué mamada me van a salir? ¡Dámelo! 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 ¡Besito! ¡Besita! ¡Dónde un beso a Carvincio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Look at that ass! ¡Magnificent! No salvarla por después. O sea, yo la killo y toda nuestra familia. Probablemente son rebeldes, ¿eh? De todas formas, es bueno verte, amigo. ¡Buenos verte! Sabes, tú eres un raro encontro. Un gringo que también es un amigo de nuestro país. ¡Bienvenido! ¡Te bienvenimos! Ok. ¡Verdad! 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 Tengo una maravillosa noticia para ti. Muy maravillosa, en realidad. ¿Sabes a los hombres que hunt? Han sido capturados en Chupa Rosa. ¿Dónde tienes que ir allá? Ok, ok. Tengo la posesión de ellos. Es mi regalo a ti. Por toda tu ayuda, señor. Aunque parte de mí desea que quedes aquí y disfrutes más de nuestra hospitalidad, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Gracias. Si es todo lo mismo, me gustaría colectar a los hombres. Tengo una esposa y un hijo en casa, a quien me miss. ¡Ay! ¡Como todos, amigo! ¡Como todos! ¡Como todos! ¡Como todos! No quiero que tengas esposa, pero yo creo que sí muchos hijos regados, cabrón. ¡Vámonos, cabrón! ¡Vámonos, cabrón! ¡Mi amor! ¡Ja, ja, 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 ja! Ven, mi hermano. Es hora de traer a estos hombres a la justicia. Ok, ok, sí. ¡Órale, órale! ¡Ve con De Santa! ¡Vámonos, vámonos! Traigo demasiada prisa. ¡Órale! ¡Órale, De Santa! ¡Apúrese, chingada madre! ¡Órale! ¡Órale, brico! Acompaña a De Santa a Chupamesta. Ok, ok, sí. Esperemos que esta vez sea la verdad. Bueno, la verdad es que su palabra no es como que valga mucho, eh. ¿Dónde están mis veinte mil pesos? ¿Dónde están mis veinte mil pesos? ¿Usted cree? Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Bueno. No mames, es neta que vamos a dispararle a los animales. ¿Dónde están mis veinte mil pesos? ¡Dónde están mis veinte mil pesos! ¡Dónde están mis veinte mil pesos! ¡Horlitos, tú primero! Ok, ok, a ver. ¡Con mucho gusto! ¡Vamos, gringo! Vamos, vamos. Vamos. ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah, no estábamos jugando? No, ese era mío, ese era mío. No es mi camino. Pero por él, es un honor de los líderes. ¡Vamos! ¡O sea, sí están jugando conmigo! ¡Ah, ya! Veinticinco dólares, gané. ¡Ajá! ¿Una mujer puede ser muy poderosa? ¿Qué clase de mamá tenías, o qué? ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Vamos! 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 scarfidos de sus 25 dólares! ¡Eso! Que también tengo que decir que estoy gastando las balas al estúpido, ¿verdad? Curiosidad, curiosidad Madres, acabamos de decir que conocemos a Reyes Y Santa ya preguntó que como es que sabemos de él Una más, una más No hay otra, no hay otra No hay más, no hay más Esto ha sido un tiempo difícil para ti aquí en México ¿Qué quieres decir? Quiero decir, que has construido una reputación por ti No hay otra No veo más, no veo más Solo seguimos las ordenes, Capitán Tienes tantas historias de tu vida No veo más No veo más Yo creo que ya perdimos la apuesta No, yo creo que ya perdimos Sí, creo que ya perdimos Ya no veo más pajaritos Sí, ya valió madre No, no ganamos esta vez Estaba más difícil, la verdad Bueno, al menos me entretuvieron de camino a Chupamesta Esta vez, este Puedo decir que el camino no se me hizo aburrido Ah, ¿vieron este salto? Enfréntate a Williamson y escuela en la iglesia Vamos allá, vamos allá Vamos, 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 vamos Es momento de hacer justicia Williamson Todo lo que me hiciste hacer, cabrón ¿Dónde estás, perro? ¿Dónde está este maldito perro asqueroso? Williamson Mr. Maston ¿Qué? Gracias Por tu servicio A esta Malditos Madres Hijo de tu chingada madre México tenía que ser ¡Levanten esta pisa mierda! ¡Levantenlo! ¡Maston! ¡Ey! ¡Maston! ¿Qué? ¡Maston! ¡Eres! ¡Me quitaron mi poncho mexicano! Espero que tengas una consciencia clara Porque te vas a encontrar a Dios ¡Mmm! ¡Me quitaron! ¡Me quitaron! ¡Si no creerás tu forma! ¡Vamos aquí, te liberaré! Carajo, no creí que me fuese a dar gusto verlo aquí ¡Ay, ay! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dónde están las escaleras! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Abram, Abram, Abram! ¡Écheme la mano, patrón! La verdad es que sí ¡Ahora sí, carajo! ¡Ahora sí vamos a pelear! Recupera tus armas ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ahora sí, ahora sí! Ahora sí ya estamos del lado de los que verdaderamente queremos que ganen ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Cúbrete, monstón! No, tú eres bueno, ¿verdad? Tú eres bueno, sí ¡Ah! ¡Perdón, perdón, 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 muchas emociones, muchas emociones en un solo momento ¡Aguanten, aguanten, aguanten, aguanten! Los cobardes mueren varias veces, ok, ok, ok Ya tenemos las armas Ahora sí, despacillo ¡Ahora sí, cabrones! Esto sí va por México ¡Vamos! ¡Largo! ¡Tengo cuentas pendientes con un ca... ¡Ah! ¡Vama, perro! ¡No me vete! ¡Sácate, perro! Yo tengo cuentas pendientes con un imbécil de acá arriba ¡Lárgate! ¡Listo! Se nos escapó de Santa, pero... Al menos matamos a uno Hoy, hemos demostrado que los días de este régimen mal son números ¡Woo! ¡Ahora! Vamos a ser libres Viviendo juntos en una república novia Justly ruled by fine men ¡Woo! ¡Woo! ¡But, but, el trabajo! The job is not done Our struggle is not over We will fight on day and night Until local tyrants like Allende are no more ¡Eso! ¡Y all his dogs are brought to the source! We shall be free This time things shall be different for every man and woman ¡Eso chingada madre! ¡Woo! ¡Woo! ¡Y all his dogs! ¡In our hearts! ¡We are all free! ¡Woo! ¡Let's make it so! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva! ¡Mérico! 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 ¡U! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora sí ya estamos del lado que corresponde carajo ¡Suscríbete al canal!